Este noviembre se le pedirá votar para mantener a jueces en sus tribunales. Muchos electores no conocen a estos jueces y tendrán dudas si deberían votar sí o no para su retención. La Comisión para la Evaluación del Desempeño Judicial de Nuevo México evalúa el desempeño general de los jueces a través de entrevistas directas y encuestas a personas que trabajan con ellos. Conéctese con la GPS, visite la página nmgps.org o llame al 1-800-687-3417. Patrocinada por la Comisión para la Evaluación del Desempeño Judicial de Nuevo México. La Comisión para la Evaluación del Desempeño Judicial de Nuevo México.